La pregunta ¿qué te ha robado la pandemia? son unas palabras muy fuertes, puesto si esa pregunta me lo hubiese hecho hace un año, sin pensarlo diría que todo. Sin embargo, hay cosas muy específicas que sí han hecho la diferencia de los años anteriores en los cuales he vivido y me había permitido hacer cosas que estaban dentro de mis posibilidades y que me llamaban la atención. La primera cosa que me ha robado la pandemia es el contacto con las personas. Esta cuestión de relación y confianza con el otro es una cuestión muy importante, pues porque diariamente nos tenemos que relacionar, por ejemplo, alumnos en la escuela con maestros o incluso nosotros en nuestro mismo círculo social. En un momento, después de que pudimos volver a salir a la calle, me creó mucha desconfianza tener que ver a los demás, estar en los lugares. También me robó la inseguridad. Esta cuestión de salir y sentir que no conoces nada, que soy nuevo, que era nuevo en ese momento, en ese sitio, era una cuestión muy fuerte. También el tiempo. Estando yo aquí en mi casa, es una cuestión de que hay cosas por hacer y que uno trata de mantenerse ocupado. Sin embargo, el tiempo se pasa muy rápido. Cuando quiero hacer una cosa, la hago, la termino y ya se me pasó todo el tiempo. Entonces, el tiempo yo creo que ha sido una de las cosas que me ha quitado esta pandemia. Algo también muy importante es el desarrollo. Son estas nuevas experiencias que la vida nos va dejando. Eso es una parte fundamental que, al menos en mi caso, es algo muy interesante. Tener que convivir y tener que traerme y explorar, jugar con estas nuevas experiencias que la vida nos va dejando. Eso es otra cosa. Son cuestiones muy fuertes. Podrán ser unas cuestiones muy padres, muy alegres, pero hay otras cosas que pueden ser muy negativas. Sin embargo, al final, uno hace esta reflexión de manera completa y decide, hace y entiende, comprende muchas cosas, concientiza. Eso es otra cuestión que me ha dejado la pandemia. Pero pues seguimos aquí tratando de entretenernos y de seguir y jugar, seguir adelante, poder encontrar cosas nuevas y pues utilizar y jugar, trabajar en estos tiempos de pandemia.